Cuando pensé declarar, le llegó esa información al señor Fuachar, porque ellos manejan la fiscalía, la maneja Vargas Lleras, como la sigue manejando hasta ahora y el fiscal que está en este momento también es colocado por Germán Vargas y sigue siendo discípulo del fiscal anterior. Ellos avisaron a las familias que yo pensaba declarar en contra de ellos y me llamó Julio a regañarme, a decirme cómo iba a ser esa locura y fue cuando por primera vez amenazaron a mi familia. Entonces yo desistí y cambié la fecha y la fecha me la volvieron a colocar para el primero de octubre y antes de esa cita, estaba citada para las dos de la tarde y fue el mismo día que ellos organizaron la fuga en donde planearon asesinarme. Y fue el día que me fugué, el día que yo pensaba de una manera voluntaria denunciar ante la fiscalía. Ellos no iban a permitir que yo declarara. Nunca me lo permitieron y tampoco en mi proceso no me permitieron declarar ni la posibilidad de decir, bueno, yo voy a confesar estos delitos que cometieron pero quiero decir que soy inocente de lo que se me acusa. No me dieron la oportunidad de decir la verdad de todas las cosas que conocía. Gracias. 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 Gracias.